Gracias por el contacto. Nosotros seguimos en la parroquia El Valle, justamente haciendo un recorrido a propósito de estos comicios. Nos encontramos a las afueras de la escuela Fray Pedro de Ágreda. Justamente acá hay dispuestas 10 mesas electorales. Se han sido reubicados un total de tres centros electorales. Justamente pueden ver que ya se encuentran electores dispuestos a ejercer su derecho al voto. También efectivos del Plan República se encuentran desplegados dentro de la institución para garantizar el derecho al sufragio. Es importante destacar que hasta tres minutos tendrá el elector para ejercer su derecho al voto en estos comicios presidenciales. Recordemos que en Distrito Capital no se ejerce el derecho al voto para lo que son los consejos legislativos, solamente para elegir al nuevo jefe de Estado venezolano. Hace pocos minutos también recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y candidato a la reelección luego de votar, destacó que los resultados deben ser aceptados y respetados por todos. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de esta información, haciendo un recorrido por la parroquia El Valle para llevarles el desarrollo de la información. Y cómo se encuentran los centros de votación a propósito de esta cobertura especial que usted puede ver a través de la pantalla de Globovisión. Por supuesto, la invitación es que interactúe con nosotros a través del hashtag presidenciales por jefe. Nosotros con esta información retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Gracias. Gracias. Gracias.